Ay chica, ponen acá un DJ y no se queden solas Busquen nada chicos, la línea del mix No sabés como la ponen, mi vida ¡Ahhh! ¡Warenka! ¡Ponene más el DJ! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas! ¡Pon por allá! ¡Vamos! ¡Pon el sabor! ¡Pon el sabor! ¡Vamos! ¡Que duele para vos! ¡Oh! ¡Racio! Espero que algún día te decidas Me tienes que mostrar en los demás Aunque tu familia no me acuerda Yo tengo que esperarte y nada más Se te hace muy difícil todo esto Te sientes atrapada de verdad No puedo esconderme todo el tiempo Más vale que tu digas la verdad ¡Sí! Ay que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Así, más, 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 más ¡Eba! ¡Vamos! ¡Eba! Espero que algún día te decidas Me tienes que mostrar en los demás Aunque si tu familia no me acuerdas Yo tengo que esperarte y nada más Se te hace muy difícil todo eso Te sientes atrapada de verdad No puedo esconderme todo el tiempo Más vale que tú digas la verdad ¡Sí! Ay, que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay, que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay, que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más Ay, que yo no puedo soportar Quiero tu cariño y nada más ¡Sí! Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Eba! La Línea del Mix 40 Edición Retro ¿Te swear La Línea del Mix Gracias.